Nena, nena, no te dije mil veces que para salir a la andena a jugar con las muñecas te pongas la tricota. No sé por qué empezó a hacer frío en la estación, pero hace ya varios días que lo siento. Los vagones, que en otras épocas venían cargados, parecen lentos y flacos como mis piernas. Vos quédate acá y no te ensucias el vestido nuevo que te puse para ir a la plaza y los zapatitos de charol que te compré. No hables con desconocidos y no juegues en los rieles. Y vos tampoco. No sé por qué no me llevan el apunte. Abuela, no me gusta la sopa de verduras. ¿No querés hacérmela chocolatada hoy a la tarde? Abuela. Ay, ay, ay. Esta chica no termina de comer su plato para llevarle comida a las lincheras que pasean por el patio o se duermen en los bancos y siempre están sacando conversación. Pero ahora que me acuerdo no los encuentro. No encuentro al que viene siempre a esta hora y nos cuenta historias de lejos. A yo le había preparado una frazada limpia para que duerma. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio se hizo de pronto! ¿Y esta niebla, esta neblina por las ventanas? Nena, nena, ¿dónde estás? Uno, dos, tres, cuatro, uno rojo, uno verde, uno azul y uno blanco. ¿Y la locomotora? ¿Por qué no la puedo ver desde acá? Me voy a parar en el banquito. ¡Abuelita! ¿Qué le pasó al tren que desapareció una parte? Hay como una nube gris que lo envuelve. ¿Y dónde está el abuelo para que toque la campanita y venga la gente ansiosa con sus maletas y sus sombreros? ¿Y la gente esperando el tren de las cuatro? Si los rones sale lleno, lleno para la capital con las diligencias urgentes para despachar. ¿Y qué extraño que no hay nadie en la boletería? ¿Y el caramelero? Tampoco vino con su bicicleta dulce y su caja mágica para mirar adentro como quien se hunde en un sueño de colores. ¿Dónde estás, querida? ¿Dónde estás, mi amor? Que con esta niebla densa no veo ni por dónde camino. No te escucho. No te escucho. Parece que el tiempo se detuvo. ¿Dónde está la rayura del piso para jugar un rato? Quedate tranquila que ya hice la tarea y vas a ver que la señorita no te va a llamar como el otro día que te enojaste. Saliste furiosa de la estación por la puerta principal y mientras te sacabas el delantal decías que me iba a quedar sin juguetes para la Navidad, abuela. Abuela. ¿Por qué no baja nadie de los trenes? No se mueven los trenes, abuela. ¡Qué raro! No la encuentro. ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Ya no quedan puertas en este lugar, ni conversaciones, ni ruidos de paso entrando ni saliendo, ni reloj, ni bandera, ni escritorio. El cartero hace tiempo que no pasa y la radio se rompió. O no la escucho. Los naranjos no dieron frutos esta temporada y con razón si hace meses que no sale el sol. ¿Y a quién le cocino esta noche? ¿Cómo viaja la gente ahora? ¿Cómo les llegan los alimentos y los remedios? ¿Y el trabajo? ¿Qué comen si no trabajan en el ferrocarril? La abuela se habrá ido a hacer unos mandados y se quedó meta conversación con la esposa del doctor que tiene el consultorio justo enfrente de la estación. Porque cuando llegan los enfermos y bajan de los trenes, los llevan rápido para que los cubre. Yo mientras tanto me quedo acá, sentadita. Y me voy a portar bien. Como vos, como vos y como vos también. Esperando que venga el próximo tren. Escuchen. Shh. No hagan ruido. No, no, escuchá. Escuchá vos también. No hagan ruido porque me parece que a lo lejos escucho que ya viene. Vamos a peinarnos para que nos vean prolijitas y buenas. Nena, nena, no te olvides de hacer la tarea para mañana. Arreglate bien el guardapolvo, que no se te arruguen las tablas. Me da mucho trabajo plancharlas. Abuela, prepara el chocolate calentito que ya entramos con las muñecas a tomarlo. Yo mientras tanto voy a seguir acá. Sosteniendo las puertas. Y las ventanas. Y el reloj. Y los andenes. El techo a dos aguas. Y los naranjos. Ah. Y la campana. Para que suene. Que suene fuerte. Muy fuerte avisando. Que ya. Ya vienen los trenes. Con aire de ferrocarriles. Venimos.